El secreto de la vida El secreto de la vida a veces no es encender la llama. Millones en el mundo pueden ser capaces de encender el fuego. El tema no es encenderlo, el tema no es prenderlo en esos primeros momentos. El secreto es mantenerlo a través del tiempo. Hay muchos momentos maravillosos que se terminan. Precisamente por no ser capaces de mantener viva la llama del amor. Alguien dijo alguna vez que es como una plantita que todos los días debe ser regada. El mantener viva la llama de la amistad. Estamos viviendo en un mundo donde hay una generación de personas que no conservan lo que tienen. La vida pasa con cosas maravillosas al lado y la disfrutan por unos momentos y después las pierden. En algún momento dije, valoro muchísimo cuando dos amigos se encuentran y hace 20 años que se conocen. pareciera que todo lo duradero no es tan común. La gran pregunta es si eres capaz si tú eres capaz de mantener viva la llama del amor de mantener viva esa pasión con Dios yo puedo decir a través del tiempo he pasado muchas cosas a veces de repente ha soplado el viento para apagar la llama he atravesado crisis desiertos pero doy gracias a Dios porque cuando está a punto de apagarse la llama viene un soplo que no es de mí un soplo de él para avivar la llama otra vez la gran pregunta es ¿qué has hecho? ¿cómo está la pasión? ¿cómo está el fuego del amor en este día en tu vida? oro a Dios para que esa pasión que hace ojos brillantes uno se da cuenta enseguida cuando alguien ama de verdad uno se da cuenta enseguida cuando alguien está apasionado de lo que dice tiene un toque especial tiene una fragancia un aroma oro a Dios para que si hasta hoy ha sido inconstante desde hoy seas una persona increíblemente protagonista de este nuevo tiempo a veces te tocará secarte las lágrimas y soplar una vez más sobre esa llama la llama no debe apagarse el manual de los manuales dice que la llama de Dios va a estar encendida en el altar toda la noche oro por aquellos que están escuchando estos videos y que hoy en este día están atravesando la crisis el frío la noche que Dios te dé esa sabiduría para poder tener encendida la llama hay alguno que le tengo que decir no la dejes apagar está a punto de apagarse pero hoy es el día en que tienes que soplar hoy puedes pedirle a Dios Dios ayúdame a encender esa pasión a encender el fuego del amor en mi casa a encender el fuego de la pasión hacia ti hacia tu palabra cuando uno está enamorado los ojos brillan las palabras tienen un toque especial oro a Dios para que la pasión el fuego del amor te toque y reavive la llama en tu casa esa llama de la amistad esa llama del amor a Dios hoy es el día en que tienes que renunciar a vivir de apariencias hoy es el día en que en el silencio tienes que dar vuelta a la página no sé dónde estás hoy hoy he estado hablando con personas en distintos lugares del mundo hoy estuve hablando con un querido amigo del cual fui pastor un tiempo que está en Dubái pasaron los momentos y pude hablar con alguien en San Diego en California estuve orando por alguien que está en Atlanta y me alegró la noticia de alguien que está en Cali que Dios ha hecho el milagro no sé en qué lugar del mundo te encuentras pero oro a Dios para que esta palabra encienda el fuego de la pasión encienda el fuego en tu casa ahí donde te encuentras encienda el fuego de la pasión con Dios encienda la pasión en la amistad también a veces tendrás que soplar fuerte hoy por eso donde quiera estés en este momento te invito hoy orar juntos y decirle querido Dios ayúdame hoy envía una bocanada de aire soplando para que se encienda el fuego de la pasión en mi casa enciende enciende el amor en mi familia enciende esa pasión dentro mío hacia ti querido Dios ayúdame a que en esta segunda mitad del año pueda disfrutar del mejor tiempo de pasión que jamás haya vivido yo creo en milagros y hoy es ese día que has preparado para mí oro en el nombre más hermoso de todos el maravilloso nombre del Señor Jesús amén mientras oraba veo llamas que se encienden veo llamas fuego que se encienden los hogares que se encienden los corazones quiera Dios que estos milagros te introduzcan en tu mejor tiempo el tiempo de estar apasionado de lo que haces apasionado de tu familia y apasionado de las cosas de Dios amén si te gusta este video colócale like suscríbete al canal amigo de Dios y compártelo a mucha gente que lo necesita recuerda siempre que cada día ceremos más amén un saludo a mucha gente